Cuando me duermo te estoy soñando Despierto para pensar en ti Cuando trabajo te estoy mirando Y si platico nada es de mi Nunca jamás podría abandonarte He de seguirte por donde vas Si no me quieres yo si te quiero Si me desprecias te quiero más Si no me quieres yo si te quiero Si me desprecias te quiero más La vi estrenando novio ahí en el jardincito Estaban recargados detrás de un arbolito Se dieron muchos besos se hicieron mil caricias Estaban muy juntitos en su noche feliz Mis ojos hechos lumbre después se humedecieron Dos lágrimas rodaron y apagaron mi fe Me di la media vuelta y seguí mi camino Me di la media vuelta y seguí mi camino Por eso los dejé Me aguanté, me aguanté Me aguanté, me aguanté Porque ella no era mía Porque ella no era mía Era solo una amiga Que podía yo hacer Me hicieron daño tus besos Me destrozaste el alma Al enterarme que solo te burlabas De mi amor Me hicieron daño tus besos Se me acabó la ilusión Esa ilusión que a mí daba Muy adentro del corazón Pero hay Dios mío Cuánto la quiero Cuánto he llorado Por su traición Y su recuerdo Es mi martirio A pesar de su desprecio Sus traicioneros besos Me robó el corazón